Hola, este es Barta de mi pedido de Arabella Campaña 5. Por error envié mi pedido, pero olvidé enviar esto. Y como se darán cuenta, pues es bastante. Así que cuando me di cuenta, de inmediato le mandé un mensaje a mi gerente y me dijo que ya no podía agregarlo a mi pedido, pero que iba a hacer todo lo posible por conseguirme los productos. Y de todo lo que le mandé, solo me faltó un cepillo. Y bueno, de eso no tengo los precios. Bueno, la ganancia, pero me parece que la mayoría de estos productos también vienen en otro pedido. Bueno, en sí, en lo que es mi pedido, solo que ahorita solo les voy a grabar esto porque lo tengo que enviar. Y bueno, de esto tengo que pagar a mi gerente $7.60. Después voy a hacer cuentas yo porque no sé si me lo dio precio catálogo, que no creo, o pues obvio tengo ganancia, ¿verdad? Y bueno, son dos labiales de estos de Paradise. Es un perfume. Es de los nuevos que salieron. Si de cordia. Al final les voy a poner una foto o captura de pantalla. Unicornio. Son los barnices igual de todo. Al parecer a la persona que me compre, pues le gusta el unicornio porque de hecho me pidió otras cosas de Abón, de campaña 6, 6 o 5, no recuerdo que igual son de unicornio. Vean, me pidió toda la colección de barnices. Ay, creo que no está enfocando. No sé por qué no enfoca. Pero bueno. Ahí creo que ya. Enfoco uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Después son dos perlas. Estos son. Tienen tonos rosados. Ay, pensé que eran los mismos, pero no. Sí son diferentes tonos. Rosados y estos tonos más oscuritos, cafecitos, bronceados. Se llama... Ay, no sé cómo se pronuncia. Sinemon. Sinemon. Y este es granate. Y bueno, son dos labiales, tres labiales de la línea Amuret carbón. Uno es en tono velvet. Candy pinky. Y este que es... Purple plume. Y igual son de... Esa línea de... No es cierto. Esos son de Cajel. Voy a decir que es de la misma línea. Ah, aquí salió otro tono. Eh, esos no les dije los tonos, ¿verdad? Paradise. Es cierto, Paradise es la... La línea. Grape. Mulberry me parece que dice. Y pink... Pink. Ay, no, no. Pink no sé. Pink algo. ¿De qué gel es este, según? ¿Qué es el tono? Es un rosa Barbie. Ay, no sé cómo se pronuncia. Rose boot. Perdón si lo pronuncio mal. Ese es de la línea Tattoo. Y este es el tono... Lout. Me parece. Es un moradito. Y estos son de la línea Buster. Este es un rosa igual Barbie. Es un tono... Zamba. Un moradito. Tawny. Pink. Pink, pink. Ay, no le alcanza a ver. Pero bueno, espero que lo vean. Y este que es un tono nude. Rose. Bridal Rose, no sé. Y bueno, esto es... Solo eso me parece. Bueno, después les grabaré lo demás. Solo me urgía grabar esto para poder enviarlo. Así que yo continúo después. Continúo con Arabella. Ya les había mostrado un pedido que me llegó por separado. Fuera de mi caja y que les tengo que pagar directamente a mi gerente. Eso no es todo. Alguno ya lo entregué. Entonces... Fragancia para dama me parece que... Sí. Es la de... Que tiene el... Ay, si me fue el nombre. El pajarito de... Que es del amor. Si me fue el nombre. Pero bueno. Este tenía un precio de 89.99. Una ganancia de 23.27. A partir de este video, este... La primera cantidad, ya saben que es precio catálogo. Y la segunda es la ganancia. Para no estar repitiendo precio catálogo, ganancia. Y para ir un poquito más rápido, no sea tan largo el video. Ok. Después sigue un lápiz delineador para cejas de... La línea seda. Y que me parece que igual ya no lo tengo aquí. Voy a sacar esto. No sé por qué no lo saqué. Uy. Sí, ya no está aquí. Bueno, ese ya no está. Después... Ah, el precio. 14.99. 3.87. Crayón labial. De esos fueron varios, pero ya solo tengo este. 29.99. 7.75. Igual sigue otro crayón. Otro crayón. Crema con chanacar. Crema con chanacar. Esa ya la entregué. 69.99. 18.10. Y... Mascarilla aclaradora con chanacar. 39.99. 10.34. Seda capilar con chanacar. Seda capilar con 7 aceites. Es esta pequeñita. 39.99. 10.34. Desodorante en limón y alumbre. Bueno, ese ya lo estoy usando yo. ¿Qué es este de aquí? ¿Qué es este de aquí? 39.99. 10.34. Tratamiento con bicarbonato. Alguno de estos dos. Uno es con... Ese es con bicarbonato me parece y ese es con té verde. O al revés, pero ahí... Es que pedí dos de cada uno. Uno costaba... 30 pesos y el segundo 20. Bueno, 39.97 por 2. Una ganancia de 10.33. 59.97 por 2. 15.51. Después sigue... Máscara Amore Lash. Me parece que es esta. Sí. Esta de aquí. 49.99. 12.92. Buster labial. De esos ya no los tengo. De esos serán... 4. Por 2. 119.99. 31.03. Corrector refractil beige. Que es este de aquí. 29.99. 7.75. Carbón black labial. Ya tampoco lo tengo. 39.99. 10.34. Bueno, eran tres de estos. Ya solo me quedan dos. 29.99 cada uno. 7.75. Lápiz delineador. 5.99. 5.95. 5.95. 5.95. 5.95. Lápiz delineador para cejas negro. Eran tres. Ya solo tengo uno por tres. 89.96. 23.26. Tratamiento para labios 48 horas. Yo tampoco lo tengo. 39.99. 10.34. Jabón facial carbón black. Este me parece que tampoco. Ya no lo tengo. 39.99. 10.34. Jabón aclarador facial con concha nácar. El de carbón era igual que este. Bueno, la misma presentación. Solo cambiaba que era pues negro y los ingredientes, ¿no? 39.99. 10.34. Después sigue tratamiento de reparador para cremas, para manos, perdón, que me parece que es este. 49.99, 12.92. Y después sigue unas mascarillas peel off, que son estas. Son dos. Por las dos, 99.97, 25.85. Después siguen boxer push up, ese ya no lo tengo, 159.99, 27.58. Unicornio body mist, ya tampoco, no es cierto, debe de ser este. No, ya no lo tengo. Era no parecido a ese, pero ya no lo tengo. 60.15.51. Aravela sirecornio, que sí es este. 60.15.51. Antes iba bolsa Camilo, que ya no la tengo. 119.99, 20.68. Broches gatitos para niño, de estos son dos. Uno es para mi nena. Ay, casi no se ve. Ahí está. Y otro es para vender. Por dos, 59.97, 10.34. Legging, ya no lo tengo. 209, 36.20. Baby doll, tampoco lo tengo. 179.99, 31.03. Entonces, crema líquida para varices, perdón, de esas son dos. Para varices, varices, uno. Y dos. Dos. De esas, por dos. 99.97, 25.85. Soporte para celular, que es este de aquí. 129.99, 22.41. Tapete de baño, ya no lo tengo. 89.99, 15.51. Crema blanqueadora íntima, tampoco lo tengo. 55, 14.22. Delicia, lubricante natural, tampoco lo tengo. 34.99, 10.34. Tratamiento en gel. Para verrugas. Ah, este sí lo tengo. Sí, es este de aquí. Es un nuevo producto, la verdad es que lo pedí para mí. Creo que tengo unas verruguitas en la mano, así que voy a ver. Acá están. 39.99, 10.34. De sudorante de lavanda para pies. Estos venían en oferta, son tres. Pero bueno, salían más baratos si compraba los tres. 26.68 cada uno, 6.90. Después, me hicieron un cambio de... Una sustitución. De dos delineadores. Que ya tampoco los tengo. 14.99, una ganancia de 3.87. Jalea, real, fijador, maquillaje. Que ese es el producto muestreo que me enviaron. 33. Perdón. No sé si se grabó. 33.50, no hay ganancia. Folleto, campaña 7, gratis. Folleto, campaña 7. Pedí un paquete de 5. 30.16. Y aquí este... No sé si recordarán que de la campaña pasada me faltaban productos. Se supone que me llegó un tratamiento. Como va de caracol. Que ese es cambio. Y miren, aquí está un... Delineador retráctil. MQ-936. MQ... Ah, sí. Es de los que me habían llegado varios, pero... No sé si este no lo... Tengo que revisar. No sé si lo pedí de más o qué pasó. Pero bueno. Ese sí llegó. Y después sigue un exfoliante facial. Un exfoliante facial. ¿Qué es este de aquí? Exfoliante facial con café. Y una tela invisible para dobladillos. Y una pulsera biomagnética que no me llegó. Ese es un llavero de la suerte. Pero se me olvidó decirle a mi gerente. O sea que ya. Fue producto perdido. El llavero de la suerte. Y bueno. Este es el lugar del... Del alesorante que les mostré. Pero bueno. La hoja de pedido. Arabella en esta promoción. Está permitido emocionarse. Te cuesta 30 pesos. Es una palangana o como le dirán. ¿Tina? Ah, sí, Tina. 31 color que le encantará. 16 centímetros de alto. Asombrosa capacidad de 20 litros. Envía pedido mayor a 271. Y por 30 pesos lo puedes adquirir. Después aquí sigue. Haz tuya esta colección. ¿Cuántas veces quieras? Colección María Bonita. Por una invitada recibe este increíble set de contenedores. Por dos invitadas. Los sartenes. Ay, ese es para C9. Lástima que yo casi no tengo invitadas. Y esos son los nuevos productos de Jalea Real. Labiales líquidos. Ese es un desmaquillante. Un maquillaje líquido. Dos tonos distintos. Máscara para pestañas negro intenso. Delineador líquido para ojos. Y el fijador que me llegó aquí. Consejos para ser una exitosa dama... Arabella. Perdón. Sea amable al momento de presentarte. Aprende a escuchar lo que requiere tu cliente. Actúa con seguridad cuando muestres el folleto. Promueve los productos por medio de consejos. Da las gracias a tus clientes por la atención recibida. Considera los consejos anteriores al momento de realizar tus ventas. Si eres constante, los resultados no tardarán en llegar. Y bueno, aquí está. Aquí se aprecia mejor. Una invitada. Dos invitadas. Ay, son hermosos. Y aquí está esto. Jalea Real. Distinguida dama Arabella. Siempre mereces lo mejor. Y en esta ocasión, Arabella, te presento un innovador concepto de belleza y bienestar. Ahora con la línea natural Pro Beauty. Jalea Real. Perdón. Que enriquecerá tu maquillaje con fórmulas intensas. Texturas excepcionales y un delicado aroma en cada producto. Llena tu rostro de nutrientes, suavidad, restauración y vitalidad. En tu pedido de campaña C5 recibe automáticamente el MQ481 de Jalea Real. Creo que no les dije que era campaña C5, ¿verdad? Pero bueno. Precio folleto está en 49.99. Usa este increíble producto para recomendar la nueva línea de maquillaje con jalea real y obtén excelentes beneficios. Aprovecha los nuevos conceptos de Arabella tiene para ti. Incrementa tus ventas. Te recomendamos que este producto no es comisionable. Te recordamos que este producto no es comisionable. Pero así contará para tus promociones de venta vigentes. Y este es el Colibri. El perfume que vendí. Pero este ya es pasado. Este catálogo ya es pasado. Este. C5 2019. Ah, sí. Sí es de este. En C5 conoce las delicadas fragancias para dama, niño y niña. Te invitamos a promoverlas. Colonia para dama. Es esta. Colonia para niñas. Colonia para niño. Esto que es. Facial multifuncional con rosa, mosqueta y vitamina E. Facial con rosa, mosqueta y vitamina E. La faja. Ah, bueno. Aquí ya son otros consejos. Arma una lista de 50 personas que conozcas. Esto me debió de haber llegado en campaña 4. No sé si se los mostré, pero bueno. Arma una lista de 50 personas que conozcas y que creas que puedan ser tus clientes. 4 o 3. Incluye en tu lista parientes, amigos, vecinos y otros. Mantén tu lista de clientes a la mano. Te sorprenderás de cuántos clientes surgen de manera inesperada. Lleva siempre tu folleto a Arabella y déjalo con algún prospecto con tus datos. En cualquier lugar es posible obtener clientes. Cada día contacta a 5 personas de tu lista. Sé constante. Y bueno, creo que había. Ahora voy a recibir por vender. Por cada 3 coronias te llevas 2 elegantes. Ay, a mí me faltó solo una para poder adquirirlas. Qué bueno. Ah, les quería decir algo. Bueno, nunca les digo la ganancia, pero bueno. De lo otro voy a pagar 7.60 a mi gerente. Aquí les voy a poner por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cuánto es lo que... Ay, se me va a caer la pinta. Cuánto es mi ganancia de ese pedido. Y bueno, de esto que les mostré ahorita y lo que me faltó, yo debo de pagar 2.353. Y se supone que todo me va a dejar una ganancia de 6.55. Pero estoy participando para un premio. La verdad es que no recuerdo. Creo que es una batería. Una vajilla. Y obvio que la voy a vender. Entonces, ahí tendría una ganancia extra. Y bueno, este... Bueno, para que... Les digo esto para que vean. O sea, a veces quieren vender 300 pesos y quieren ganar mucho. No, aquí es de verdad que yo les... Desde el... Las personas que me siguen desde un principio saben que les he dicho que para tener una ganancia, pues, considerable, es mínimo vender mil pesos. Vean, este... Se supone que el total, es mi total, es de 2.916. Tengo una ganancia de 651.50. Pero, bueno, gastos operativos, 92.51. Ahí te quitan un poquito más de ganancia. Y entonces, voy a pagar 2.353. Lo que... Bueno, después les hago cuenta. Les voy a dejar por aquí la ganancia real. Porque... Para que vean que no es mucha. A veces piensan que... Que, pues, que se le gana mucho. No, este es un... Un trabajo en lo que sí, de verdad, que debes de vender por lo menos mil pesos para tener una ganancia, no sé, de 200, 300 pesos. Y, pues, a mí me convienen, pues, los premios que me dan. Que los vendo. A veces adquiero productos que salen en catálogo un poquito más económicos. Y yo los doy un poquito más... Más caros. Les gano unos 5, 10 pesos extra. Y eso es, este... Una ganancia extra. Estoy preparando un video de... De nuevo para, este... Explicarles un poquito más de... De Arabella. De en qué consiste las ganancias, los requisitos y todo eso. Si tienen ustedes alguna pregunta sobre Arabella. Incluso de cómo llenar el... La hoja, dónde pagar y todo eso. Aquí, este... Pues, déjenmela en los comentarios para hacerles pronto el video. Gracias por ver esto. Y, perdón, no lo quería hacer tan largo, pero, pues, a largo. Gracias. Bye. Y me faltó esto. Sombras. Desmaquillante. Crayones. Máscara. Delineador. Barnices. Polvo. Delineadores. Fijador. Labiales líquidos. Y... Polo para cejas. Ahora sí, gracias. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!